Un estudio recoge las siete maravillas más fotografiadas del planeta. Se trata de una investigación a cargo de un grupo de expertos de Inglaterra, de Cornell, que han encontrado la manera de cruzar información de FLIR con mapas geográficos, obteniendo datos sobre los sitios, monumentos y edificios que despiertan mayor interés en el mundo. Bueno, desde que a un ilustre se le ocurrió que estábamos venerando a siete maravillas del mundo, de las cuales muchas de ellas ya no existían y, por lo tanto, había que crear las nuevas siete maravillas del mundo. Y que, por cierto, yo personalmente siempre he estado de acuerdo en que se hiciera. Pues bien, después vienen las siete maravillas naturales, que si no me equivoco, Eva, yo creo que se designarán en noviembre de este año cuáles van a ser las siete maravillas naturales del mundo. Porque las primeras, las que están designadas ya, como el Corcovado, Tamajal y todas estas, son las creadas por el hombre y ahora van a designar las creadas por la propia naturaleza. Bueno, pues ahora sacan las siete maravillas más fotografiadas del planeta. Y en esta ocasión, como nos dice Eva Madruga, lo promueve un grupo de expertos ingleses. Y yo, cuando los ingleses hacen algo, perdóname, Eva, que yo sé que te gusta mucho Londres y todo esto, cuando los ingleses hacen algo, yo me creo la mitad. Porque cuando se ponen a hacer estadísticas, siempre las ciudades inglesas o los monumentos ingleses son los mejores del mundo y en esta ocasión dicen que son los más fotografiados. Vamos, que no me creo yo que la plaza de Trafalgar Square sea más fotografiada que el Corcovado de Río de Janeiro o que la Estatua de la Libertad de Nueva York, perdona que te diga. Y además, no sé, también dicen que la noria esta gigante, la que se llama el London Age, el Ojo de Londres, es también de las más fotografiadas, de las siete maravillas más fotografiadas de todas las ciudades del mundo. Así que yo no sé qué opinas de eso. Es sospechoso, cuando menos sospechoso que haya muchos edificios ingleses. Pero es verdad que el primero es la Torre Eiffel de París, yo creo que ahí no hay ninguna duda. No, no, bien, la Torre Eiffel, yo estoy de acuerdo. Pero fijaros, amigos, que según estos expertos de las siete maravillas más fotografiadas del mundo, hay de las siete, cuatro son inglesas. Así que tú me dirás, si la noria esta del Ojo de Londres es más fotografiada que, por ejemplo, la Estatua de la Libertad. Bueno, no sé si comentar esta estadística o no, pero bueno, pasemos a la siguiente noticia. Las compañías aéreas TAN de Brasil y LAND de Chile anuncian su intención de asociarse. Para ello han firmado un memorándum de entendimiento, MOU, con el que crearán la que será la mayor aerolínea de Latinoamérica, aunque ambas compañías continuarán operando de forma independiente con sus propias marcas y sus propias estructuras de gestión. Se crea un auténtico monstruo en el cono sur, la compañía brasileira TAN, que ya es la compañía aérea más grande de todo el hemisferio sur, y la única que le seguía de cerca era LAND Chile, pues ahora se unen. Así que siguiendo la estela de algunas grandes como Iberia y British o KLM y Air France, pues esta unión creará una supercompañía que para que se hagan una idea de la magnitud, pues entre ambas tienen previsto en un futuro incluso planes de acciones que incorporan aviones a su flota, hasta un número de 200 nuevos aviones. O sea que imagínate de qué estamos hablando y que se irán entregando en plazos sucesivos. Lo curioso también es que se unen dos aerolíneas pertenecientes a dos alianzas distintas, una Star Alliance y otra One World, y esto no sé cómo se llevará con los programas de fidelización y las millas acumuladas, y todo esto que permite que con los puntos conseguidos en una compañía aérea puedas volar con otras compañías del mismo grupo, pues no sé si los puntos conseguidos con una de Star Alliance puedes luego canjearlos por el resto de compañías de One World. Bueno, como ahora están en los prolegómenos del acuerdo, ya nos iremos informando más adelante de las novedades que presentan. De momento nos quedamos con la noticia de la creación de un nuevo gigante de la aviación comercial, que se llamará la TAM. Así que la unión de LAN, la chilena LAN y la brasileña TAM, da esta gran compañía que se llama la TAM. Arranca desde la ONU la vuelta al mundo en 80 días en coche eléctrico. La cero emisión Race, que es como se denomina, salió esta semana, el lunes, desde la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra para emular a Willy Zock en la famosa novela de Julio Verne, La vuelta al mundo en 80 días. Bueno, esto es una caravana que es una especie de rally o carrera que es para promocionar el coche electrónico, eléctrico, y demostrar que tenemos soluciones contra el calentamiento global y los problemas de la energía mundial y todo esto. Eva, creo que visitarán 16 países, más de 150 ciudades, en las que, por supuesto, está incluido Madrid. Pues sí, la verdad que, como decíamos, ha salido de Ginebra, luego va a ir a Berlín, a Múnich, a Moscú y también a Shanghái, desde donde se va a desplazar en barco hasta Vancouver. Una vez allí van a seguir la ruta de Los Ángeles, la ciudad mexicana de Cancún, coincidiendo precisamente con esa conferencia climática mundial para demostrar que el medio ambiente y los coches no están reñidos, y después ya Lisboa y Madrid para volver de nuevo a Ginebra, donde se espera que lleguen aproximadamente el 22 de enero. Hay unas condiciones para participar en este rally. Los coches eléctricos o electrónicos, bueno, serán eléctricos, deben de tener capacidad para dos pasajeros, estar propulsados, por supuesto, por electricidad, deben recorrer como mínimo diario, poder recorrer 500 kilómetros, y repostando tan solo una vez, o sea, con un poco de carga de batería tienes que hacer 500 kilómetros y los coches tienen que alcanzar los 80 kilómetros hora, si no, no se considera que es digno para estar en este rally. Gracias. 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 Gracias.